Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual te voy a mostrar como completar el nuevo desafío de Fortnite y es que en el día de hoy tenemos nuevos desafíos los cuales bueno la verdad es que son bastante sencillitos y bastante divertidos pero bueno antes que todo y antes de que sigamos con este video te quiero recordar no se te olvide suscribirte bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda obviamente estar utilizando mi código de creador GKOGT en la tienda de Fortnite si es que vas a comprar el nuevo pase de batalla o cualquier cosmético de la tienda de verdad ayudaría muchísimo al canal como no tiene ni idea todas esas personitas que utilicen mi código de creador y recuerda que si me mandas foto o video te voy a estar agregando dentro de Fortnite pero bueno amigos precisamente en esta ocasión te voy a mostrar como completar los desafíos de la semana los cuales sería recoge el dispositivo o descubre el dispositivo en Fortnite te voy a mostrar la ubicación correspondiente que tenemos que encontrar bueno para poder completar mismamente este desafío pero bueno precisamente vamos a venirnos hacia esta ubicación justamente aquí la verdad es que tuve que pedir el gameplay prestado ya que bueno a mi la verdad es que ahorita los servidores me van fatal pero bueno principalmente vamos a tenernos que venir justamente hacia esta ubicación que estarás viendo tu por el mapa esta bueno tendremos que estarla desbloqueando obviamente pero bueno no te preocupes de todas maneras te voy a estar marcando sería una de las ubicaciones de los 7 así que bueno vamos a tener que venir justamente aterrizando por esta ubicación ya te digo yo la verdad es que hay bastantes de estos dispositivos por el mapa pero este que yo encontré es el que más funciona y el que no está buggeado por el momento pero bueno aquí podemos ver una de las nuevas de estas de campaña que bueno también estarán llegando ahorita por el canal haremos una review pero bueno precisamente una vez estando en esta ubicación te recomiendo que obviamente si tienes aquí como un jefe como yo bueno puedes estar buscando un arma pero bueno justamente aquí estaríamos para completar el desafío justamente en esta zona del mapa donde te estoy mostrando así que bueno aquí voy a venir por un arma justamente ya que como les digo yo tenía un oponente pero antes de que me eliminara pues decidí yo eliminarlo rápidamente para que bueno no me estuviera estropeando el gameplay pero bueno justamente ya estando aquí en este lugar podremos ver dos diferentes entradas las cuales vamos a entrar del lado derecho justamente y aquí podemos ver así como si fuera el lugar del Mandalorian de hecho puedes subir y investigar tú pero bueno precisamente bajaremos al primer piso y luego luego entrando estaremos encontrando una de estas ubicaciones bueno para poder recoger el diferente dispositivo aquí te voy a estar marcando en el mapa la ubicación así que bueno simplemente lo recogemos y ya así completaríamos el desafío pero bueno como te digo es un desafío bastante sencillito así que espero que este video te haya sido útil recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos nos vemos en la próxima, adiós adiós amiguitos